Sí, desde el punto de vista policial no hemos participado en este evento producido el día de ayer. Recién llegó una patrulla de la policía a eso de las 12 y 45 del día y ha verificado de que la señora Máxima Acuña y su esposo se encontraban en buenas condiciones y que tenía la señora unas pequeñas lesiones en la mano. Pero hay fotografías, hay un acta que han firmado por la visita que la policía le hace en forma periódica y que está ordenado por instancias superiores. En los vídeos que se aprecia en los medios de comunicación es personal de la minera de Yanacocha. La policía no ha intervenido, el Ministerio Público tampoco. Entonces esta información yo he recibido del comisario sectorial, el comandante Mesa Vidal Wilder, que es el jefe sectorial de la comisaría de Celendín, quien ha estado cerca al lugar de los hechos. De repente puede haber una confusión por el uniforme, los escudos, los artículos de protección que usa este personal de la minera, pero la policía no ha intervenido. La policía los visita en su propiedad a la familia y hace actas cada vez que lo visita. Y en esta oportunidad, el día de ayer a las 12 y 45, cuando han estado en el predio de la familia Chaupi, han levantado un acta. Se han tomado fotografías con la pareja de esposos, como lo vienen haciendo. O sea, ellos han cumplido con su visita que está programada. Dice que el trabajo de la policía es la visita, como está establecido por el Poder Judicial, nada más. Así es. Solamente por eso, ¿no? O sea, ayer ha coincidido la visita con los hechos que han ocurrido, tengo entendido, a partir de las 9 de la mañana, donde por una parte la minera indica de que ha estado haciendo uso de su derecho posesorio, por cuanto habían sembrado papas en el local, o, bueno, en las tierras que le pertenece a la mina. Y por otro lado, la versión de la familia Chaupi es de que han sido agredidos y que les han retirado sus plantaciones de papas. General, ¿qué información ha recibido por parte de la presencia de los efectivos de la policía en la zona de influencia del proyecto Conga? ¿Qué información está manejando usted? Bueno, ellos han visto que las cosas se vienen desarrollando en forma normal. No hay variación del orden público o algo por el estilo. Hay siempre reuniones, o sea, los comuneros se reúnen para llevar sus propios acuerdos y también la minera viene trabajando conforme a su derecho. Pero nosotros estamos para, en caso de que se produzca una alteración del orden público, actuaremos. Pero si no, ya son temas de particulares.